Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver como te sabes, quiero 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 ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empezamos lento después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas